Estos son todos los nuevos iPhone que Apple ha lanzado, el iPhone 13, el mini, el normal, el Pro y el Pro Max. Creo que es la primera vez que voy a hacer un unboxing de toda la gama completa de los iPhones que lanza Apple en un mismo año. Y la verdad es que estoy muy emocionado. Estoy muy emocionado por, uno, ver el rendimiento del iPhone 13 mini porque han mejorado la batería. Y te digo una cosa, tengo muchísimas ganas de probar el iPhone 13 Pro con el tema de las cámaras. Así que, vamos allá. Voy a empezar por el mini. El color que tengo aquí es el color que ellos llaman Midnight o Medianoche. Y no sabía muy bien si iba a ser un color negro porque este año no hay como color negro y color blanco. Sino que parece, al menos en la caja, parece como si fuese a ser... Vamos a ver. Sí, es un color negro. Es color negro, pero como tiene un tono azulado. Diría que es azul oscuro, casi negro. Esta es la mejor definición. Es azul oscuro, casi negro. Me sorprende una cosa del módulo de cámaras y es que no me parece tan llamativo como pensaba que iba a ser. Cuando vi las imágenes de la Keynote y tal, y también cuando empecé a ver los renders que había por ahí en medio, el tema del módulo de cámaras en diagonal era una cosa que me llamaba bastante la atención. No me terminaba de gustar. Y ahora no es que diga me parece el módulo de cámaras más bonito del mundo. Personalmente sigo prefiriendo el módulo en vertical, pero no me parece tan llamativo. Hay que decir una cosa, y es que este cambio en la disposición de las cámaras se debe porque el sensor del gran angular, que es la que tenemos aquí abajo, es más grande. Y además lleva estabilización óptica, que es la estabilización que nos encontrábamos el año pasado en el iPhone 12 Pro. Que de hecho se lo pusieron al... perdón, al 12 Pro Max. Que se lo pusieron al modelo Pro Max porque era más grande y tenían más espacio para poder ponerle esta estabilización. Vale, desde la generación anterior no nos encontramos un cargador dentro de la caja de los iPhone. Sin embargo, sí que nos encontramos el cable. Se carga a través de USB-C y la conexión que tenemos en los iPhone es conexión Lightning. Esto, personalmente, espero que lo cambien más pronto que tarde. Sobre todo que si se están enfocando mucho en el apartado de vídeo, al final los vídeos van pesando cada vez más. Y transferirlos al ordenador a través de Lightning no es tan rápido como cuando los transfieres a través de USB-C. Pero bueno, supongo que ese cambio terminará llegando. Vale, aquí dejo el iPhone 12 Mini. Es que me encanta. O sea, un iPhone que cabe en la palma de la mano perfectamente y que además se hace muy muy cómodo a la hora de escribir. Este año estuve muy 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 tentado a pasarme al iPhone 12 Mini, pero la parte que me echaba un pelín para atrás, como te dije al principio, era la batería. Quizás será este año, el año en el que cambie al iPhone 12 Mini. Además, que es que este color, este color me encanta. Mira, me dice Hello. Vale, y aquí tenemos el iPhone 13. Y el color que tengo aquí es uno que me llamaba muchísimo la atención, que es el color rosa. Y no es un color rosa, en principio, nada llamativo, sino que es un color más bien un tono, un tono rosa neutro, un tono casi pastel. Es que efectivamente es un rosa pastel. Es un tono diferente al que nos encontramos a la caja y también las imágenes de internet. Parece que tira como más hacia amarillo, casi como un color champán, pero no. Es un rosa, es un rosa pastel, exactamente. Aquí sí que llama bastante la atención la parte del módulo de cámaras. Una cosa que me parece muy interesante en el módulo de cámaras es que siguen utilizando la forma del cristal al ácido. Es decir, tenemos un cristal transparente y que además refleja la luz y un tono más translúcido en la parte del módulo de cámaras. Eso lo hacen a través de un proceso súper curioso de tratamiento del cristal, que de hecho no es nada fácil. Vale, por aquí voy a dejar el iPhone 13 rosa. El siguiente iPhone 13, que es el Pro en color dorado, es el que probablemente se convierta en mi candidato del iPhone de este año. He estado utilizando el iPhone 12 Pro, el tamaño normal durante todo el año, y me ha gustado, me ha gustado un montón. Y sobre todo que me gusta que tenga la tercera cámara, que es un teleobjetivo. Pero es que encima lo que han hecho este año con el teleobjetivo del tamaño normal del Pro... Ok, ok, vale, perdona, no terminaba la frase. Eh, me gusta un montón, es muy guau, es muy bonito, es muy bonito. Ya van, vale, eh, ok, el módulo de cámaras es gigante, ¿vale? O sea, vamos a compararlo, por favor. Un minuto de silencio para los módulos de cámaras discretos. Pero es que este módulo de cámaras es directamente gigante, o sea, es una pasada. Lo han hecho así de grande, entre otras cosas, para acomodar los sensores, que ahora son más grandes. Han cambiado la tecnología de los tres sensores, han puesto sensores más grandes. Y claro, me imagino que se les habría quedado pequeño el módulo de cámaras anterior. El color me parece una fantasía. Además que a mí me encanta el color dorado. Me parece súper bonito. ¡Tadá! Ya está. Bienvenido a casa, iPhone 13 Pro. ¡Qué bonito es! El módulo de cámaras es gigante. Y de hecho, si te fijas un poquito, ¿vale? Hasta la parte de las lentes sobresale más. Es que efectivamente, sobresale más que el módulo del año pasado. Madre mía, es que yo creo que este año Abel ha dicho, ¿Queréis cámaras? Pues tomad cámaras. Me gusta un montón. Luego es verdad, con las fundas todo va a quedar mucho más liso. Pero si lo ves así, es que dices, es un objetivo pegado a un teléfono. O sea, literalmente. Vale. Manzana de sticker. Podrían poner las manzanas de colores, ¿verdad? O hacer que este fuese de color doradito y tal. Y el pinchito. Luego nos encontramos con el cable de Lightning a USB-C. Y ya por último, este nuevo azul. El del año pasado me gustaba bastante. Era, tenía un tono de azul oscuro. No llegaba a ser un azul oscuro casi negro, aunque un poquito. Y este año han dicho, vamos a por colores pasteles, vamos a ir a por colores más neutros. Y, oye, les ha quedado un teléfono muy llamativo. Efectivamente, es un azul, creo que ellos lo llaman azul sierra, ¿puede ser? Exacto. Yo lo llamaría azul eléctrico. Es un azul que tiende hacia el color plata. El azul del año pasado tiraba más hacia el color negro. Y este año, este azul tira hacia el plateado. De nuevo, los módulos de cámaras, es que son, son gigantescos. O sea, es que son muy grandes. O sea, Víctor, compáralo. Es que es grandísimo. Es un pedazo de módulo. Me gusta mucho este azul. También los encontramos con el lighting a USB-C. Y, de nuevo, con la manzanita y el pinchito. Y le ha llegado la hora al iPhone 12 Pro. Adiós iPhone 12, que tantísimas alegrías me has dado durante este último año. Toca pasarnos al iPhone 13 Pro. Pero, es que es muy bonito este color champán. ¡Tadá! Me dice hola. El módulo de cámaras es tan grande que al apoyarlo sobre la mesa boca abajo, es como que está descompensado. De hecho, al sobresalir tanto, la parte del cristal me da un poco de miedo tenerlo sin ninguna protección. Y aquí tengo unas cuantas carcasas. Tengo una carcasa para cada uno de ellos. Así que, vamos a colocarla juntos. La primera, el color verde para el iPhone 13 mini. Vale, un verde. Apple está como muy con el verde. Oye, pues le queda, le queda fabuloso a este iPhone. Es muy bonito. La rosa pomelo, que me encanta ya el nombre porque el pomelo me encanta. Creo que le va a quedar fabuloso a este iPhone rosa. Exacto. Fíjate, podrían haber hecho un rosa como súper llamativo y tal. Y no, se han ido como a tonos muy neutros. Porque hasta el rosa pomelo es un tono bastante neutro. Combinan muy bien estos dos ahora mismo, puestos así en la mesa. Del color de esta carcasa, tengo un poquito de dudas con este color marrón. Lo que pasa que el nombre me parecía fabuloso. Dark Cherry me recuerda casi a una canción de la Ana del Rey. Y dije, vamos a por ello. Vale. Queda bien, queda bien, aunque quiero probar el color marroncito claro para el color dorado. Porque creo que ese sí que puede ser perfecto. Y ya por último, la carcasa para el iPhone 13 Pro Max. En color Midnight. Que creo que le va a quedar muy elegante a este color azul. Es que efectivamente, el color Midnight de este año no es un color negro. Es un color azul oscuro, casi negro, con un tono por debajo. Han tenido que poner un reborde en la parte de la carcasa para proteger el tema de las lentes. Este año, de verdad, tener un protector de lentes extra no me parece nada de mala idea. Porque son lentes muy grandes y que sobresalen bastante. Si llevas un protector de lentes, yo lo llevo por ejemplo en mi cámara principal, creo que no sería nada de mala idea poner uno en estos. Y quiero probar una cosa, porque en los iPhones de la gama Pro, es verdad que el módulo de cámaras, al ser más grande, pues obviamente no caben las fundas del año pasado. Sin embargo, en los modelos normales de los iPhone 13, quiero ver si cabe una funda del iPhone 12. Por ejemplo, tengo aquí la funda moradita del iPhone 12. Y no, no cabe. La disposición de los botones y de las cámaras ha cambiado un poquito. Ligeramente, no mucho, pero ha cambiado. Eso es probable que sea por el cambio de distribución de las cámaras. Claro, es que el módulo de cámaras está como más hacia arriba. Muy, muy, muy curioso. Muy curioso. Y ya por último, esto es uno de mis accesorios favoritos, que es la carterita. La que tuve durante todo el año pasado era una carterita, creo que la llamaron amarillo amapola o algo así. Y me parecía un amarillo precioso. Pero esta, esta es como una especie de marrón muy clarito. Quizás un poco fácil de manchar, pero es preciosa. Es una cartera, es un color muy bonito. Y luego que son muy prácticas este tipo de carteras. Y ya está, pegado. Bueno, así la verdad es que queda genial este iPhone. Bueno, y hasta aquí el unboxing de toda la gama de los iPhone 13 junto con sus accesorios. Espero que te haya gustado el vídeo. Hoy mismo voy a publicar la review de estos dos teléfonos. Me imagino que para el momento en el que estés viendo este vídeo, estemos ya ultimando, estemos dándole los últimos retoques a ese vídeo. Que espero que tengas muchas ganas de ver. Porque nosotros, créeme, que llevamos mucho tiempo planificándolo. O sea que nos vemos, nos vemos dentro de un rato. Chao.